hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo tener un gadget en el escritorio siempre visible para cambiar el volumen y además acceder rápidamente el mezclado de volumen sería este vamos a cambiar el fondo de su fondo digamos aquí la llave inglesa aquí tenemos algunos vamos a aceptar y lo cambia yo voy a poner el que más me gusta el black más elegante le damos a aceptar y listo con la rueda de ratón podemos cambiar el volumen situando el punto de ratón sobre el mismo vamos a cambiar la ubicación por la pantalla bueno dándole a la equi obviamente se quita el caché podemos hacerlo un poco transparente o bastante transparente cambiando esta opción a 20 este menú sale pulsando el botón derecho del ratón también podemos hacer lo que esté siempre visible o que se oculte detrás de otros elementos que estamos utilizando en nuestro escritorio para tenerlo tenemos que instalar dos cosas en esta página dejaré el enlace en la descripción del vídeo bajamos hasta donde está el enlace de descarga aquí todas las listas de estos gadgets hacemos clic aquí se descarga un archivo lo descargamos y se nos va a quedar este archivo comprimido simplemente haciendo doble clic luego otra vez sobre el ejecutable y todo siguiente siguiente no tiene virus ni está la cosa rara cuando cuando tengáis eso pulsé en el escritorio con el botón derecho del ratón luego vais a mostrar más opciones y os tiene que aparecer ganchet me dais a ganchet le dais a descargar más ganchet en línea bueno mejor dejaré también enlace a la descripción del vídeo para hacer directamente al ganchet correspondiente volumen control se llama aquí tenemos la descarga tablo al puede que te lo marque como peligroso navegador pero tienes que darle a conservar o permitir según navegador y luego doble clic en abrir archivo abrir instalar se instala en un momento y ya os aparecerá aquí entonces pulsamos con el botón derecho de ratón y le damos a agregar y ya os sale nada más espero que os haya gustado muchas gracias por la visita chao no Gracias.